bien saludos muchas gracias dándole seguimiento al paso de la tormenta franklin aquí en esta zona turística específicamente la provincia la romana donde a tempranas hora nuestro equipo de noticia se trasladó hacia la oficina provincial de la defensa civil donde todo ha marchado con normalidad solamente un árbol el cual cayó en la vía que comunica el distrito municipal de caleta hasta este momento todos los trabajos que hemos hecho ha sido preventivo a la mañana de hoy se reportó un árbol en cerca de la entrada de rumbo a caleta pero los bomberos desde el mismo distrito cuando ya no estuvimos a llegar ya los bomberos habían resuelto que es lo que uno entonces ha mantenido por ahora incluso las inundaciones urbanas se mantienen mínimas dentro lo que cabe y las lluvias no han intensificado y por eso entendemos que todavía falta lo más delicado de este fenómeno decidimos conversar y nos trasladamos hacia el mercado municipal para verlo comerciante lo entrevistamos y esto expresaron lo siguiente cosa ha mantenido el mercado en el día de hoy con este mal tiempo la venta como estado luego nos trasladamos hacia el distrito municipal de valla ibe donde las embarcaciones permanecen fuera del mar y también esa tranquilidad donde hasta el momento hasta los propios residentes de ese distrito municipal se encuentran en casa de nuestra parte es todo lo que tenemos en cuanto a esta información nosotros como equipo no mantendremos en la zona para mantenerlo informado de nuestra parte suerte de nuestra parte suerte 거든 y y y y y y y